Hoy es el primer día de docencia del segundo semestre en el sistema escolar. En los centros educativos públicos la asistencia ha sido mínima. Bueno, tenemos presentes 224 alumnos de una matrícula de 976. Ya para mañana va a haber una matrícula más, porque los alumnos es primer día. Ya el segundo y finalizando hasta viernes llega la totalidad de los alumnos. En los planteles escolares visitados, Liceo Manuel María Castillo, Ercilio Pepín y Escuela Padre Brea, las aulas lucen desiertas. Directores de los diferentes centros educativos solicitan a los padres de los alumnos enviarlos a recibir docencia. Realmente la asistencia, tradicionalmente el primer día de labor docente en los centros educativos no es muy elevada. Hoy tenemos realmente 226 estudiantes. La población estudiantil del plantel, del centro, es de 664. Estamos hablando de un 35% del total general de los estudiantes. Cuando hablo de la costumbre, la falta de responsabilidad, hago referencia esencialmente a la falta de responsabilidad, que en términos sociales tiene la comunidad con relación a la asistencia el primer día de labor docente. Sí, llamamos a los padres, madre, amigo y tutores de los niños y niñas a que se integren a la clase. Estamos ya de regreso a clase, pasaron las vacaciones y la esperamos con mucho amor. Según los directores de diferentes centros educativos, es costumbre a la poca asistencia. Esperan que a partir de mañana los demás se reintegren. En cámaras, Willy Hernández para NTN, Joanny Cordero.